¡Soy senano! ¡Qué tontería! ¡Somos conejos! Vivimos en el bosque, en nuestra casa. ¿Y tú quién eres, eh? Soy un perro, el mejor amigo del hombre. Bobby, el mejor amigo de todos los animales del bosque, vivirá emocionantes aventuras con sus compañeros. ¡No puedo creerlo! ¡Es un conejo que gana! ¡No puede aquí pajarraco! Queremos preguntarte si quieres ser nuestro hermano. ¿Qué tienes que decir a eso, eh? ¡Sí! ¡Claro que quiero! Juntos aprenderán el significado de la amistad y del trabajo en equipo. ¡Por el amor de Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya te vengo! Como muestra de granitud lo aceptamos en el seno de nuestra comunidad. Su lugar está con nosotros, eh. Bobby y sus amigos. Una tierna historia que conquistará el corazón de todos los niños. ¡Ah, eso es genial! ¿Cómo lo habéis hecho? Practicamos durante mucho tiempo. ¡A que resulta chulo! ¡Sí, esperad que yo también quiero practicar! ¡Ay, no, no! ¡Esperad! 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 ¡Pierda!